A ver este compadre chui Música Desde morro crece humilde desde cero Para los que me quieran tomar no jugar Pues saben que yo si puedo ya sobresalir La navego con mis amigos y socios Trabajando para salir adelante Camisa de cuadritos Para no perder a mi sombre No tranquilo por donde yo andé Trabajando para ganar más seria Por aquí viejo Música Si humilde mi persona no he cambiado Nacido fácil pues debatallamos Aún no me encuentro donde quiero estar Música 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 Música